Ahí está, ahí está... Ahí está... Hueva de Rock Dragon, parece una piña. Muy buenas parias de la vida y True Survivors. Hoy vamos a intentar tamear una mantis. Y lo vamos a hacer aprovechando que tenemos un dragón y un Quetzal que la pueden coger con sus garras. Pues vamos a aprovechar y los vamos a utilizar, en concreto el dragón, para hacernos con una mantis. Podríamos hacerlo dameen así a las bravas, a pelo. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo con un dragón y un tameadero y así veis la facilidad que tiene el tameo de ciertos animales una vez se tiene pues eso, un dragón o un Quetzal. Y luego, si da tiempo, pues ya miraría de tamearlo así un poco a las bravas. Entonces, para tamear una mantis vamos a necesitar, en principio, una ropa de camuflaje, que son las ropas estas de pelo. Tengo algo hecho que he ido pillando en drops, pero no tengo más que pantalones, así que me va a tocar aprender a fabricar la ropa. Mira, y el repelente de insectos también lo tengo que aprender a fabricar, que no lo tengo aprendido. Vale, repelente de insectos, perfecto. Necesitamos limón, cuatro limones, dos narcóticos, pelaje o lana o pelo humano también y cuatro zanahorias. Vale, esto por un lado. Por otro lado, el tema de la ropa de esta de camuflaje, que supuestamente hace que los enemigos nos vean menos, ¿no? El rango de visibilidad de enemigo se reduce al 50%, o sea que es la mitad. Supuestamente nos va a venir muy bien, pero en el caso concreto de tamear una mantis en tameadero, casi, casi, que con el repelente simplemente vamos a tener bastante. Pero bueno, vamos a ir ya también vestidos para la ocasión. Vale, pantalones de camuflaje. Los tenemos que fabricar por aquí. O lo fabricamos encima. A ver, fabricación. Vale, lo fabricamos encima. Entonces, pantalones ya tengo. Necesito botas, guantes, pechera y lo que sería para tapar la cabeza. Entonces, gracias al mod que tenemos instalado, simplemente lo que queramos fabricar, lo marcamos, venimos aquí arriba, le damos a esta X y ya automáticamente nuestro inventario pilla de nuestro alrededor, de un rango bastante amplio, de los armarios, etc. Los materiales que necesitamos para fabricar eso en cuestión. Así que, venga, vamos a fabricarlo todo. Con los guantes hacemos lo mismo. Con la pechera lo mismo. Nos traemos de los armarios de alrededor los materiales necesarios. Bueno, quien dice armarios, dice también inventario de animales. Todo sirve. Vale, pues ya tenemos nuestra ropa de camuflaje fabricada. De momento la vamos a dejar aquí en un armario para cuando nos haga realmente falta. Y voy a ir pillando la ropa del desierto. La que nos permite soportar altas temperaturas. Porque vamos a tener que ir al desierto a buscar gusanacos, ¿no? Death worms, para matarlos y conseguir cuernos de gusano, que es lo que come la mantis. Es la única manera de poder tamear a una mantis. Está medio pasivo, o sea, no se puede dormir. Y por eso necesitamos el repelente de insectos para que no nos detecte. Y además la ropa está de camuflaje, pues que ayudará. Venga, necesito simplemente unos pantalones veraniegos. Que no sé si tengo. Me sale la pechera, las gafas, las botas y los guantes. Pero lo que es el pantalón... No me sale. No sé por qué. Debe ser un fallo de... No lo sé. La verdad es que tenemos que ir con pantalones normales, entonces. Pues venga, le pido unos guantes. Que es lo que me faltaba. Y vamos a ir también... Pues aprovechando el viaje, tal vez con unas flechas de fuego. Por lo que nos podamos encontrar por el camino. Aquí en esta caja fuerte tengo lo realmente importante. Rifles tochos. Espadas tochas. Diagramas para fabricar espadas tochas. La motosierra. Los chips del dragón. Que aún me falta por fabricar el transmisor. Tengo el chip, pero me falta el transmisor. Venga. Y una ballesta bastante tocha. Vamos a poner aquí... Pues vamos a ponernos la ropa de verano. Menos los pantalones. Y el gusano. Sale por la parte inferior derecha del mapa. Por lo que sería el rango comprendido entre 50... De 50 al 90. Y del 50 al 90 también, más o menos. El cuadrante inferior derecho. Así que vamos hacia allí. A ver si encontramos pronto... Un gusano. Para poder matarlo. Y poder obtener... El cuerno. Porque si no... A la mantis no la podremos cambiar. Y... Ya sería otra historia, ¿no? Una vez tengamos mantis. Si conseguimos que nos de huevos. Pues con el huevo de mantis podremos hacer kibbles. Que son la comida favorita del... Golem de piedra, ¿no? Pero... Bueno. Eso será otra aventura de momento. Vamos a ver si conseguimos encontrar un gusano... De la muerte. Bueno. Pues ya estamos llegando... A la zona desértica. Al bioma del desierto. En breve empezaremos a notar los efectos del calor. Bueno. Ya vemos ahí como el vapor... Cambia un poco la imagen, ¿no? Nos hace verla así como... Con ondas, ¿no? Como en la realidad. Y ahora vamos a ver si conseguimos que salga un gusano por algún sitio. La manera... Si vamos volando no sale. Porque no nos detecta. Entonces la manera es ir pisando suelo, haciendo ruido. Y bueno, confiando en que... En que nos detecte y tenga ganas de... De comernos, ¿no? Que tenga apetito. Y tenga ganas de venir a por nosotros. Vale. Ya vemos como el sol pega bastante. Vemos el icono en la esquina inferior derecha de la llama. La ropa que tenemos, pues... La verdad es que atenúa bastante. Atenúa bastante. Mira, ahí tenemos además... Un montón de mantis. Bastante chulas. O sea, qué guapa esta. Los colores, ¿eh? Blanco y gris. Qué chula. Y buenos niveles, además, ¿eh? 156. Y hembra que me interesa... Por el tema de los huevos. Vale, vale. Por aquí hay bastante mantis. Ahora solo falta... Que encontremos un gusano. Y que no tarde demasiado en aparecer. Si es posible. Bueno, aquello de ahí es un drop. Aquello de allá a lo lejos. O sea... Si es un drop... Esta parte del mapa es enorme. Sí, sí. No la tengo ni descubierta. Es enorme. Está lleno de... Escorpiones. Típico del desierto. De pleoneuras. De esas. Que son los cien pies... Terroríficos. Que dan mucho... Mucha grima. Y bueno, vamos a hacer un poquillo de ruido por el suelo. A ver si aparece un gusanoide. Ha aparecido en esta cuesta rocosa. Así que nada, vamos a ver si asoma la cabeza. Y a ver si le podemos dar... Lo suyo. Hombre, 129 por cada golpe. No es que equipe poco. Pero... Tengo bastante vida. Creo que... ¿Y qué hago mirando el mapa? Creo que es factible. Siempre y cuando no se nos complique la cosa. La cosa es alejarse justo. Para que no nos pueda dar... A esta distancia ya está bien. Y cuando se encuentra que no nos puede dar... Pues se mete bajo tierra y avanza un poco. Entonces nosotros simplemente... Vale, dejarle... Nos quedamos quietos que salga. Si es que sale. Y ahora hay mucho... Ahí está. Bueno... Ponernos a una distancia que no nos dé... Y nosotros sí. Es lo bueno que tiene el dragón, ¿no? Con el ataque a distancia. Bastante chulo el bicho, eh. Bastante guapo. A ver si lo podemos ver... Desde otro ángulo. Antes de que se esconda. Bueno, nos está haciendo recular hasta el agua, eh. Vale, con la cámara K no puedo atacar. Con la cámara K activada. Bueno, de vida voy bastante bien. No hay ningún problema. Perfecto. Gusanaco eliminado. Vamos a quitarnos al lagarto este también de en medio. Vale, y hemos subido de nivel tanto el dragón como nosotros. Pues venga, vamos a mirar la mochila. La que sea la del... No, del carno no me interesa. Del gusano de la muerte. Vale, muy bien. Muy bien. Tenemos un cuerno. Lo que es también polímeros orgánicos. Vamos a mirarlo a la más tranquilo. Encima del dragón. Y gel de angler, me parece. Sí, gel de loffiforme. Vale, perfecto. Bueno, vamos a subir... Un nivel. No sé qué subir, la verdad. Venga, habilidad de fabricación. Para fabricar cosas más tochas. Al dragón también le vamos a subir... Pues no sé qué subirle. La vida. Porque tiene un montón el peso, si acaso. La velocidad, daño cuerpo a cuerpo. Venga, va la vida. Y le voy a pasar todo esto. Que esto caduca en su inventario, dura un poco más. Esto que es peso también, por si acaso. Y un cuerno de gusano de la muerte. Vamos a seguir buscando. Porque igual con un cuerno no hacemos nada. Mejor que nos sobre, que no que nos falte. Bueno, pues sigo buscando dragones. Y mientras lo sigo buscando, he visto una cosa súper rara. Que no sé qué es. Bueno. O sea, es muy raro. Mira, mira, mira. Eso es... ¡Hala! Aquí hay... ¡Hala! No me digas que aquí hay bichos de estos también. ¡Hostia! Esto sí que no lo sabía. Dragón de roca. Qué buen descubrimiento. No sabía que aquí había dragones de roca. Claro, yo he visto aquí un nido. Con un huevo súper raro. Pero vale, ahora caigo en la cuenta de que es del dragón de roca. Ostia, pues... A ver si lo puedo pillar de alguna manera... Sin caerme... Claro, es que si me caigo aquí, estoy frito ya. Ostia, a ver, a ver, a ver. A ver si lo puedo pillar. Y me voy por patas. ¡Ya te digo! ¡Ja, ja, ja! Y el dragón de roca no puede volar. Solo puede planear. Así que... ¡Buah! Flipante. Ostia, qué bueno. Esto es casi, casi mejor... Bueno, sin el casi... Que encontrar gusanos para tamear a la mantis. Ostia, qué bueno, tío. Genial. Otro dragón. Ha costado... Digo, otro dragón. Otro gusano. Ha costado que saliera. Pero... Ahí lo tenemos. ¡Buah! Aquí me ha pillado... Una pared de piedra. ¡Ja, ja! Me ha puesto entre la espada y la pared. Pero bueno, aquí estamos bien. Parece el oeste esto. O sea, el dragón. El dragón. El dragón otra vez. El gusano me está saliendo más en zonas así del palo del oeste americano que no en el desierto. Mira, 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 qué guapo. Qué guapo. Vale, así no veo lo que le estoy quitando. Porque he apagado el HUD. Pero se ve bastante más chulo. Nada, me la voy a jugar. A ver si podemos tener una buena vista. La cámara acá. Ahora no sé qué pasa que no rula. Bueno, vamos a por lo que vamos. La verdad es que el dragón está aguantando bastante bien. Lo que sí que me gustaría bastante hacer sería, ahora que está a punto de palmar, intentar cargármelo yo. Y subir así un montón de niveles. Si mato montado en el dragón ya me da tela también. Venga, dispara. Pero si lo mato fuera de la montura me da más. Son para mí todos. No hay que compartirlos con el dragón. Entonces, venga, a ver si lo consigo matar yo con las flechas de fuego. Y le pego una buena subida de niveles. Por listo. Por listo. No puedo ni silbar. Ah, sí. Pero silbar que me siga uno, no todos. Baja, baja, maldito. Que estoy, que me muero. Hostia, tío. Pero ven. Qué mal me lo está haciendo pasar, eh. Estate quieto, coño. Y esto por no tener gancho. Venga, que estoy aquí a la merced de todos los bichos que hay por aquí. Scorpiones y demás. Hostia, pero estate quieto. Uf, menos mal. Hala. Hala, tío. Y esto. Increíble. 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 Bueno, pues qué manera de complicarme la vida, eh. Intentando matar al gusano. Yo. Desmontado. Para pillar todos los niveles. Y al final, pues morí. Pero bueno, ya estoy aquí. Ya tengo todos mis enseres. Eso sí. La ropa está toda petada, menos los pantalones. Venga, esto lo voy a tirar. Que son disfraces. No me interesan. Y... A ver dónde está mi dragón. Eso sí que me interesa. Que tendría que estar por aquí, bien cerca. Porque estaba en pasivo. Míralo. Ahí lo tenemos. Pues venga, vamos a detenerlos todos. Me voy a cambiar. Que es de rayos mejor que el otro. Y este. Que se quede ahí. Y vamos a continuar con el tema del... Del gusano. A ver si vuelve a reaparecer por aquí. Y pillamos... Algún cuernecillo más. Vale, pues aquí está. Sigue donde estaba el gusano. No se está esperando. Ahora sí que no me la voy a jugar. Y... Encima sin armadura. Para intentar matarlo yo. Desmontado. Para llevarme todos los puntos de nivel. Eso ya, si acaso, lo haré en otro momento. Ahora no me voy a envalentonar. Porque tengo las de perder. Ya lo acabo de comprobar. Y bueno. Simplemente matarlo. Hemos subido otro nivel de dragón. Nosotros estamos a punto de subir otro nivel. El personaje. Y el dragón tanquea perfectamente. La verdad es que ya... No tenemos nada que temer a ningún bicho. Salvo los bosses. Y salvo que el jinete. En este caso yo. Sea... Muy malo. Y cometa los fallos... Que yo he cometido. Bueno. Me he arrinconado contra la pared. Pero bueno. De vida me quita nada. 140. Perfecto. Otro gusanoide. Bastante chulo. Lo podemos ver aquí. Uy. En todo su esplendor. ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? Hostia. Una titanoboa. Una titanoboa. Bueno. Yo lo que quiero es no perder... La mochila. Vale. Oil. Gel de lifoforme. Y otro cuerno. Ya tenemos dos. Bueno. Pues nada. La dinámica. Del paso uno. Es esta. Intentar conseguir... Unos cuantos cuernos. De gusano de la muerte. Para poder tamear a la mantis. Así que voy a seguir buscando. Unos cuantos más gusanos por aquí. Para ir sobre seguro. Y enseguida. El paso número dos. Para tamear a la mantis. Hasta ahora. Bueno. Al fin. De vuelta en el hogar. Que me ha costado. Venir con los dragones. Sudor. Y sangre. Porque uno iba petado. Y no me da cuenta. Iba muy lento. Y he tenido que esperarlo todo el rato. Y bueno. Ha sido. Muy muy pesado. Pero bueno. Vamos a ver que hemos conseguido. Hemos conseguido tres. Cuernos de gusano de la muerte. Que yo creo. Que para la ocasión. Pues ya. Vamos a tener más que suficiente. Vale. Hemos arrapado un montón de cosas. Lo que voy a hacer. Va a ser. Meter toda la carne de primera cruda. Vale. Tenemos que meter algo en el inventario. Si queremos. Exportar algo. De algún animal. O armario. Tenemos que meter primero algo. Y seleccionarlo. Vale. Meto cuatro de carne. Y aprieto aquí. Y. Carne de primera cruda. Raí de lighting. 113. Pues venga. Las pilla todas. Y voy a empezar a repartir. Los armarios. Todos los. Los bienes que me he traído. He pillado en un drop también. Una silla. Destego. Bastante buena. Bueno. Vamos a. A ver que tenemos por aquí. Un montón de polímero orgánico. Un montón de seda. Mira. Perlas negras. Hemos pillado. Pero esto es lo más importante. El rock dragon. Que no sé si. No lo sé. No tengo ni idea. No sé si funciona como un huevo de dragon normal. Que hay que incubarlo. Y darle de comer leche de rock dragon. No creo. Pero bueno. Voy a mirar como es. Porque. Me ha pillado por sorpresa. Pensaba que solo era. En. Abergatrion. Siguiente paso. Para tamear a una mantis. Es. Lo ideal es hacer un tameadero. Y. La pillamos con el quetzal o con el dragón. Con las garras. Y la soltamos dentro del tameadero. Que no pueda escapar. Y la vamos tameando. Este tameadero. Se me antoja. Que va a ser un poco pequeño para. Para. Para tamear a la mantis. Así que. La vamos a hacer con. Tres. Puertas. Vemont. Vale. Pues ya tengo las. Puertas. Vemont. Y los marcos. Vemont. Así que vamos a ir. Con el segundo punto. O el paso número dos. Para tamear una mantis. Vale. Necesitamos las puertas. Vemont. Tres. Una pared. Una pared con puerta. Un. Una base para poner. La pared. Y. También necesitamos. Ya puestos. La ropa de camuflaje. Me falta. Me falta. Me falta. Me falta la pechera. Y las botas. Vale. Me las voy a ir poniendo ya. Y necesitamos también. El repelente de insectos. Que lo podemos fabricar en el mortero. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Aquí está. Es este. Y necesitamos cuatro limones. Dos narcóticos. Piel, pelo o lana. Como dije antes. Y zanahoria. Vale. Pues vamos a hacer la trampa. A ver como sale este tameadero. Vale. Aquí tenemos uno. Por ejemplo. A ver que me cambio de cámara. Vale. Esto va a estar siempre cerrado. O sea que lo ponemos en manual y cerramos. La siguiente. A ver que veamos bien con esta cámara. Bueno. Como hace bajada. Incluso. Podría yo mismo aprovechar. La pendiente. Y colarme por aquí abajo. Y no tener ni que hacer una puerta de salida. Vale. La pega. Hombre. Por aquí no creo que se escape la mantis. No. Y a ver si no nos da mucho por saco. Nos ha. Nos ha. Nos ha olido tío. Ahora mismo lo vamos a comprobar. Y la tercera. Estaría bien ya poder poner esto aquí. A ver. Esto lo voy a recoger. Aquí estaba mal puesto. Lo bueno del S Plus. Como siempre. Pues que si lo pones en un sitio mal. O que no te gusta por lo que sea. Pues. Se recoge. Y se hace uno nuevo. A ver que tal. Porque la perspectiva. Vale. Por aquí no se escapa. Y por aquí. Vale. Perfecto. Bueno. La verdad es que ha salido un poco. Un poco. Un poco. Cutrillo. Ha quedado un poco cutre. Pero bueno. Es efectiva. Que es lo que interesa. Que sea efectiva. Visualmente. No es lo mejor. Pero bueno. Nos va a hacer el apaño. Y aquí. Mira. Pues podemos salir por aquí. Tranquilamente. Pues nada. El segundo paso ya está completo. El primero. Era conseguir. Huesos de gusanaco. De gusano de la muerte. El segundo. Hacer un tameadero. Por el cual. No se pueda escapar la mantis. Ahora mismo lo vamos a comprobar. A ver. Porque el otro tameadero. Que tenía yo hecho. Era para cosillas más pequeñas. Pero la mantis. Con los saltos que pega. Pues igual. De aquel tameadero. Se me escapaba. Pues nada. Vamos a por el tercer. Paso. De. La historia para tamear a la mantis. Que es. Pues nada. Buscar una mantis que nos guste. Pillarla con el dragón o con el quetzal. Y sortarla en el tameadero. Mira. Aquí veo que alguien tiene una trampa también. Algún compañero del servidor. Se ha hecho una trampa bastante chula. Bastante más efectiva. Bueno. Efectiva. Igual de efectiva que la mía. Pero bastante más sencilla. No se ha complicado tanto. Unas cuantas por tapemón. Y. Y para adelante. Oye. Venga. Pues vamos a. Bajarle un poquillo el gama. Para que se vea bien. Y a ver si nos escapa la mantis. Por los agujeros que tiene el tameadero. Que no son pocos. Que no son pocos. Venga. Pues esto es como encestar. A ver si lo ha suelto bien. Me he pasado. Claro. Porque tengo que bajar la vista. Hacia el teclado. Venga. Ahora sí. No sé yo si caerá dentro o fuera. Bueno. Ha caído justo en el marco. Y ella sola se ha puesto encima. Bueno. Pues segundo intento. A ver si la canasto bien. Y no se va fuera. Porque. Si se va fuera. Corre el riesgo. De morir. A cuernos de un triceratops. Anda. Que vaya. Vaya suerte la mía también. A ver si la encesto ahora. Y este es nivel veintipico también. Es macho. No es hembra. Pero bueno. Ya caerá. Pero lo que quiero comprobar. Es si la encesto ahora. Si funciona realmente la técnica. Y a ver. Con cuantos cuernos. Espero que con dos. Voy a poner. El repelente de insectos. Los cuernos en el. En la posición número cero. Y vamos a ver con cuidado. Uy uy uy. Que viene directa. Hay que intentar. Pillarle. Darle de comer por detrás. Entre esas dos abijones. Que tiene en el culo. En la cola. La verdad es que. Da bastante. Mal trollito. Es bastante. Fea. A mi los insectos. Vale. Perfecto. Un bocado. Se ha comido uno. El 72 y pico por ciento. Ahora hay que esperar simplemente. A que entre el hambre otra vez. No se ha enfadado además. O sea que está bastante bien. Yo me he venido aquí. Me sigo riendo por si acaso. Pero no se ha enfadado. Eso es bueno. Y ahora simplemente. A esperar que le entre el hambre. Esperemos que no tarde mucho. Porque el tamaño va bajando. Si tardamos demasiado. Pues se vacía el estómago. Por decirlo así. Y la perdemos. ¿No? Un 82,5. Vale. Espera que esté hambriento. No quiero enfadarla. Pues en Dododex me dice. Que son tres minutos. Entre bocado y bocado. Y... Perfecto. Bueno. Pues ya lo tenemos. Ya tenemos a nuestra mantis. Fantástica. Súper chula. Voy a... Voy a ir a base un momento. A pillar la silla. Vale. Bastante. Bastante guapa. Y la vemos con calma. Ya tenemos nuestra mantis. Con su montura. Le hemos puesto un par de espadas. Le podíamos... Bueno. Una solo. Solo necesita una espada. Con que le pongamos una. Ella ya misma la dobla. Vale. Le podemos poner picos. O hachas. Para farmear. Y la verdad es que está. Bastante. Bastante chula. Es terrorífico. A mi me da... Me da hasta grima y todo. Y bueno. Vamos a ver que tal funciona. Ahora. Super bestia. Vale. Ya la hemos subido de nivel incluso. Vamos a ver si hay otra victima por aquí. Ahí tenemos otra oreja. Vamos a subirle el nivel. Un nivel que tiene muy poquita cosa. Bueno. Bastante. Bastante guapa, la verdad. Y sube de nivel pues, claro. Ahora que es novedad. O sea que es nueva. Recién estrenada. Pues sube de nivel. Super fácil. Vamos a subirle sobre todo la energía. que tiene muy poca bueno pues para esto para una mantis de nivel 23 bueno, ha subido pero de nivel 24 me parece que éramos necesitados dos cuernos entonces con esto nos hacemos una idea más o menos de los cuernos que necesitamos para tamear una tocha o tiramos de dodex que eso siempre es lo mejor entonces hacemos un poco de memoria los tres pasos para tamear una mantis pues pillar cuernos de gusano para ello tenemos que matar gusanos de la muerte y no hay nada mejor que un dragón eléctrico para ello en segundo nivel hacer un tameadero como este que vemos aquí y en tercer lugar pues con el dragón o con el quetzal ir a buscar una mantis cogerla con las garras, soltarla, encestarla en el tameadero con los riesgos que conlleva como hemos visto y nada, simplemente darle de comer ¿cómo? pues nos ponemos el repelente de insectos nos tomamos ese repelente nos ponemos la ropa esta de camuflaje y paciencia no queda otra así que bueno, la familia va creciendo por mi parte pues nada más como siempre gracias por estar ahí espero que el vídeo se haya distraído de nuestros quehaceres cotidianos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ah, y se me olvidaba lo que más ilusión me ha hecho en esta aventura ha sido esto vamos a adorarlo adorarlo no adorarlo ah, adorarlo a ver si no me lo como ahí está, ahí está ahí está huevo de rock dragon parece una piña en el siguiente vídeo veremos a ver qué sale ha 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 ¡Suscríbete al canal!